Abra, sé que llevo el hombre, o se quita, o los quito Ya saben que yo no juego, tengo fama de maldito Por si no saben yo soy, el papá de los pollitos La plaza me pertenece, mientras viva yo decido El que se meta se muere, si no se arregla conmigo Yo no respeto niveles, menos mi cuerno de chivo Ya saben que soy el jefe, y que conmigo no pueden Más vale que me respeten, porque son bravos mis plebes Con una clave se activan, y eso sí, pecan de crueles Sigo reclutando gente, mi negocio lo amerita El estado sinaloense, es el que más participa Jalisco y tierra caliente, Nayarit y Tamaulipas Tengo los nervios de acero, es herencia de familia A nada le tengo miedo, me cría al estilo Sicilia Por eso en cualquier terreno, mi cartel puro pa' arriba Ya saben que soy el jefe, y que no soy tan mansito Más vale que me respeten, hoy que los traigo cortitos Y les recuerdo que soy, el papá de los pollitos